que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre jose torres así es amigos vaya sorpresita el día de hoy hace apenas una hora compartió en su cuenta de facebook un vídeo literalmente donde menciona que tiene una orden de arresto obviamente pues menciona diferentes puntos que el día de hoy iba a ir literalmente pero grabó primero el vídeo antes de irse que grabó el vídeo para irse literal pero aquí está bastante raro porque obviamente cualquier persona puede hacer un papel así yo de verdad no creo que sea verdad de esto porque jose torres ya se le ha visto es más poco a poco se deja de ver jose torres como que la gente ya pues no le hace caso no le cree las situaciones que él se inventa porque pues a la gente no le gusta eso de que esté mintiendo y mintiendo por visitas a continuación les dejo lo que jose torres dejó en sus redes sociales hola saludandros a todos oigan malas noticias malas noticias para mí yo sé que muchos se van a alegrar muchos de los que no me quieren la señora esa que habla de mí siempre todos van a empezar a sacar esto al máximo va a ser lo más viral de las redes pero no me interesa tengo que dar la cara me llegó me llegó un papel del sheriff que tengo orden de arresto y tengo que entregarme ahora ahora está bueno tenía que entregarme desde cuando desde hace un mes me llegó el 21 del mayo pero pero yo no me no me los que abrieron el correo no me lo dieron no me lo dieron yo nunca sabía que tenía esto entonces yo les voy a mostrar aquí miren aquí está el otro papel no me no me interesa que esté en la dirección ahí está el otro papel del sheriff ahí les voy a mostrar ahorita exactamente lo que dice en inglés que tengo que entregarme aquí dice exactamente todo allí yo les pongo aquí todo no a mí no me no me afecta que hablen de mí que digan esto que voy a ahí dice exactamente que tengo que entregarme ok tengo que entregarme tengo que ahí y bueno hay hay dos opciones ahorita tengo que entregarme ahorita con la policía tengo que ir ahorita a corte a ver si me dan una extensión a ver si me dan una nueva corte pero si no me la dan allí mismo me arrestan ahorita me encarcela pero la cosa es de que no sabemos quién es el problema ya marcamos abogados marcamos a otro abogado los abogados no pueden asesorarme ahorita ellos no pueden hacer nada porque pues ya tengo la orden de arresto este y bueno amigos como pudimos ver jose torres pues ahí hace diferentes aclaraciones más sin embargo se mira bastante tranquilo o sea le faltó actuar en el vídeo estar preocupado o algo así porque de verdad yo no le creo ni una palabra jose torres no sé qué opinan ustedes creen que sea verdad de esto o no yo personalmente en mi opinión yo digo que es totalmente mentira como otras cosas que él se inventa pues para crear contenido recordemos que él es un creador de contenido pero también se la lleva engañando a sus supuestos fans que lo siguen en sus redes pero díganme ustedes que lo que opinan estar leyendo todos sus comentarios ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós